Dolo estuvo con una diseñadora salteña que nos muestra su colección conceptual Ana Guantay Briones ¿Cómo surge todo esto de crear una marca con concepto, con un concepto detrás? Ropa de mujeres, pero para todo tipo de mujeres, para mujeres reales Sí, bueno, surge como siempre, o sea vos conocés mi historia pero para que conozca a la gente, yo vengo de disciplinas más de artes visuales de cine y televisión, de audiovisuales pero realmente siempre lo que más me cautivó fue lo visual entonces siempre busqué distintos soportes donde contar anécdotas visuales digamos, es lo que me identifica a mí y buscando un poco el qué hacer, dónde sentirme más identificada laboralmente empecé a incursionar en objetos, en pintura y después eso se fue derivando en ropa, cuando me asocié con una diseñadora de indumentaria y después en accesorios nuevamente y vuelvo a los objetos también y sí, la idea es esto de crear algo que no esté visto que sea la identidad de alguien, digamos, que busca contar una anécdota, que busca expresarse pero a la vez responder a necesidades concretas del vestir, del sentirse cómoda del sentir que tenés algo diferente Anita, cuando hablamos de ropa para mujeres reales, ¿cuál es un poco el concepto a la hora de realizar y de diseñar esta ropa? bueno, o sea, de mujeres reales entendemos que somos mujeres concretas con nombre y apellido, con ocupaciones, con una vida cotidiana que no somos, no respondemos a los estereotipos que nos venden en los medios no todas somos ese físico, es cultural, es altura o andamos todo el tiempo divinas de aquí para allá tenemos que estar bien, pero respondiendo a un montón de responsabilidades y de quehaceres cotidianos claro, o sea, tiene que ser ropa cómoda claro ropa linda claro, que vos te puedas poner algo con un accesorio y estés presentable que tú vayas a laburar o a hacer un trámite y a la vez estés cómoda, no te sientas apretada la colección Fuerza Femenina, bueno, contó con el apoyo del Fondo Ciudadano de Desarrollo Cultural entonces yo planteé ahí poner en valor las características que nos unen a las mujeres más allá de las diferencias también con esta cuestión de un tema complicado que es la violencia de género, los femicidios para mi entender surgieron como muchas divisiones en las mismas mujeres no me representan, si me representan, no soy feminista, si soy feminista y bueno, a mí realmente, o sea, me parece que somos fuertes cuando nos unimos y más allá de que vos no te sientas identificada con una otra que piensa diferente creo que en la raíz de la mujer tenemos muchísimas cosas en común entonces buscar ese factor unificante, o sea, de unión y realmente lo que nos fortalece como género entonces se me ocurrió empezar a preguntar en las redes qué características, o con qué características se sentían identificadas una palabra, una frase cortita entonces empezaron a dar muchas respuestas surgieron palabras, claro muchas palabras, como libertad, amor, perseverancia, constancia, fuerza, leona, valentía un montón de palabras, todas súper hermosas, digamos y yo elegí las más recurrentes y las ilustré para esta colección está bueno, porque a través de la moda también se crea conciencia, ¿no es cierto? y se reflexiona un poquito es eso, es una cuestión de, sí, yo creo que cuando uno crea está bueno puede ser algo lindo, algo práctico, algo de moda pero que haya algo más claro porque es muy difícil producir a pequeña escala como lo podemos hacer acá nosotros en las provincias entonces ya que haces algo, que es todo un esfuerzo no solo tuyo, sino de un montón de gente que te respalda y que comparte, entonces decir algo o sea, decir algo tratar de llevarlo a la reflexión claro, o sea, a la reflexión o a un mensaje claro a un algo, que te quede una impronta, que te quede una idea que te quede un concepto bueno Anita, estamos en tu taller y el local está abajo contanos en qué días, en qué horario la gente puede venir a visitar y ver ropa realmente distinta sí, bueno, buenísimo sí, estoy en Tucumán 659 y me pueden encontrar también en Facebook como Ana Guantay, Tienda Unas entre paréntesis